¡Ya ganamos disco en Rebo! Impresionante, Omar Rojas Estos son los temas que no tienen copywriting y copyright ¡Se dulce! Se llama, ven mi dulce amor Impresionante Vamos a mandar un saludo para la famosísima Diaby Rojas y su amore lady de San Pablito del Monde Impresionante, Omar Rojas Impresionante Y este tema se lo voy a dedicar a los que bailan bonito Richard Vipel, ellos son las estrellas de la familia Mi canal de Roberto Carlos y Perra Mora Impresionante, Omar Rojas Impresionante, Omar Rojas Palabras Sánchez Palabras Sánchez Impresionante, Omar Rojas Impresionante La voz, siempre con la paña Para mi hermosa La voz sin pulso Y soy mi la voz Para la hermosa que está Mi compadre Rubio Siempre con la paña La voz de Chora en KTP Palabras Sánchez Palabras Sánchez Deja de quedar Tú no te faltan como 10 kilos, Marillones Impresionante La voz, siempre con la paña Impresionante, Omar Rojas La voz, siempre con la paña Deja de quedar Y bailan con tu corazón Impresionante, Omar Rojas Impresionante Mi canal favorito Mi chamaco Leo Impresionante, Omar Rojas La manita musical La manita musical Agachate, vaya a cantar En la 14 Mi chamaco corazón Mi mamá soy yo Impresionante 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 O Omar Rojas Impresionante Omar Rojas Impresionante Omar Rojas Impresionante Omar Rojas Impresionante 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 El amor, siempre con la mano Policía Y son rosa Y son rosa Por el periño Impresionante Impresionante El impresionante 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 El amor, siempre con la mano Siempre falla, los chuchos dicen esto Mi papá te cago, ayer no se revienta Risa para instalarán este proyecto que viene Contra la banda de Nueva York para abrazar que quede Impresionante, o más rojo Para Javi se ve, en la máxima ¡Que va a pegar tu papá, Javi! ¡Papá, presionó! Luego nos deja sin domingo Esta noche, Zafabrito del Mundo ¡A turo de chavo! ¡Alla! 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 ¡Pintas y siete! ¡Alejate pa' morir!